Ay, floreció, floreció el copihue rojo, ahora sí, ahora no. Y en la montaña chilena, ahora sí, ahora no, en la montaña chilena. Ay, si parece, si parece una guinalda, ahora sí, ahora no, de sangrenta cadena. Ahora sí, ahora no, floreció el copihue rojo. ¿Qué crees que te traiga, ahora sí, de la frontera? Un amate copihue, ahora sí, enredaera. ¿Qué crees que te traiga, ahora sí, de la frontera? Y enredaera, ay, sí. Ay, 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 yo no me enojo. Para darle a mi negro, ahora sí, conmigo es rojo. Besos conmigo es rojo, ahora sí, tengo a manojo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.